buenos días amigos aquí estamos de vuelta en lake hamet a ver si agarramos una trucha o a lo mejor un tiburón una ballena una ballena azul un cocodrilo de carnal algo tiene que caer llegamos aquí casi a las 8 de la mañana más o menos nada como siete y media más o menos creo pero terminamos de poner las cañas y las 8 pero que preparamos la caña si aquí estamos tal pues a ver algo que le quiere decir aquí a la amiga su baldo buenos días como 50 pero que se encuentre bien mire pues aquí tengo un vistazo a esta chulada que traigo quiere aquí estamos en este laguito que nos gusta venir aquí en el rinconcito donde nos cayó la ley y estaba la otra vez ahí usted también pescando ok bueno así que agarramos algo le comunicamos ok bueno pues estamos no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahí está, está buena para el taco. Qué chulada, eh. Dale el besito de la suerte. No, no, con la suerte la voy a naviar porque no sabes que comí la comida. Te dolió, justamente te dolió el besito de la comida. ¿Cómo vas la pincha? Sí. Dale, dale. Dale, dale. Ahí está. Oh, chulada. Estamos platicando, platicando de cosas y... Y mira, empezó a sonar la campanita. Ahí está. Vale, cariño. Ahí está. Vale. Ahí está, Osvaldo. La primera. La primera. Dedicada para don señor Osvaldo. ¿Verdad? Sí. Órale, pues. Ya leí sus nalgadas porque se comunen con él otra vez. Bueno, ahí estamos, pues. Fierro. Es ok, cariño. Esta truchita. Grabe. Fierro. Bueno, mi gente, pues. Aquí le seguimos. Ya mi hermano lleva. Lleva uno. Una trucha y llevo otra. Cada quien lleva una. Gracias a Dios. Pero bueno, aquí le seguimos. Nada más, están brincando por todos lados ahorita los pescaditos. Bueno. Aquí le seguimos. Fierro. Bueno, amigos. Aquí ahorita lo vamos a limpiar. Hey. Hace una limpiadita. Nada más que ahorita el clima se puso medio. Está frío, mira. Acá se viene de vuelta el viento, la neblina. Y está. Creo que lloviendo ya en la ciudad. Vamos a ver qué. A ver qué pesa en el agua. Y ahí. Pero vamos a seguir en el control de los pescados. Y ahí. Vamos a ir. Todo en miro. Fierro. Hola amor, ¿cómo estás? Mira, tu paloma, mira, bueno, tú es paloma, ahora sí que ya subió a las montañas por como se llama la paloma, mira, nomás checa esto, guáchales, ahora sí anda en la nube de la paloma, volando, cierro. Bueno amigos, aquí estamos en la parte, creo que es la parte más alta de aquí, de Thomas Mountain, la verdad es una chulada, no sé si se alcanza a ver, pero allá está, Lake Hammett, pero allá sí, aquí también está la tierra un poco medio mojada, no sé cuándo fue la última vez que llovió aquí arriba, la verdad, pero... ¿Ah? Una zorra. Una zorra. Una zorra. Una zorra. Una zorra. Una chulada aquí, amigos, la verdad. Ya nomás. ¿Algo del comando? Estaba ahí. Bueno amigos, aquí les seguimos, jeje, nhà, roo. Unencio. Manda. Jeje... te voy a parar, se te lo estaba mirando. ¿Cuándo se fue? Hacba algo. ¿Cuándo se fue? ¿Pero no tengo la torre? ¿Dónde? No, espérame. A ver, ahorita. A ver, qué onda aquí. ¿Lo agarró rápido? Sí. Ya hace hambre. Ahorita vamos a ver este. Sí, ya sé. Ahí va. Ahí va, ahí va. Ahora, pues, mejor te lo miro. Fierro. Y ahora la piña. Sí. Fierro. Hola, familia. Aquí están las truchitas que agarramos en la mañana. Y ahorita aquí la estamos haciendo. Aquí en el cerro. Ya nomás qué chulada. Ya, carnal. Chulada. 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 Cuatro. Chulada. 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 seguimos tiras haciendo las chichas que agarramos hace rato con el canal las agarramos hace como que media hora más o menos aquí en Lake Hemet y mira ahorita lo estamos haciendo aquí sin sal sin nada no pensamos hacer esto por esto no tenemos ni movimientos no sal pero no importa corta comida es comida bueno amigos pues espero que el vídeo les guste dios que me los bendiga díganse mucho por para adelante hierro hola amigos ahí como pueden ver hace un ratito agarramos unas truchitas agarramos una y agarre una y ahorita lo estamos cocinando ahorita lo vamos a comer este gracias a dios este quiero nomás agradecerles a la gente que nos siguen en el canal que nos apoya hay nomás ahí siganle para adelante carnales den su like comentarios aunque sea malo no importa den su comentario pero aquí le seguimos este aquí con mi canal Jaime ahí que estamos todo el tiempo juntos y damos tiempo que nos gustan tus lugares bonitos pasajes bueno van a ver en los vídeos el vídeo ya que lo dite mi hermano van a ver el panza verde van a ver los pasajes bonitos es lo que nos gusta nosotros hacemos esto como dice él al que le guste bueno bienvenido y al que no también no importa y aquí estamos ya estamos haciendo las truquitas bien sabrosa lo trajimos a no tenemos las horas que totalmente es rústico de salvaje se puede decir ahora sí pero eso es lo importante captura y comida así que no estamos pensando en cocinar pero agarramos las truchas las truchas allá en el lago y sabes qué pues que chingue su pi y este nos venimos que al cerro y aquí estamos ahorita cocinando las truchas no tenemos sal no tenemos nada pero sabes que cualquier cosa que viene de la naturaleza bienvenida bienvenida gracias a dios y lo que se caen se come señores exactamente ahora pues amigos la planta por arriba no se me agüiten hierro y gracias a todos los primeros alcalde de mi hermano bendiciones para todos sin excepción para nadie todos bienvenidos como dicen buenos humanos comentarios bendiciones para todos y adelante y les vamos a otros vídeos más adelante a ver qué pasa pero la vez comunicamos si algo pasa y ya de que estamos aquí en las montañas si miramos un zorro, un lobo, un coyote, un oso ahí estamos ahora pasa amigos ahí estamos don Osvaldo ahora pasa don Osvaldo cuídense mucho bueno como les prometí a mis compañeros de mi trabajo un saludo muy especial aquí para Verónica para Saúl para María y Mónica ahí está su saludo les digo mira estamos en el contacto de mi hermano espero que me guste que lo que se lo están mirando al canal de mi hermano aquí andamos ahorita bueno agarramos unas truchas pero no estamos cocinando si miran el vídeo y hasta el final van a mirar lo que hicimos y lo que no hicimos espero que ver a los tratos de saludos gracias por tu apoyo al canal de mi hermano bendiciones para ti y toda tu familia te dije aquí estamos gracias Verón puro para adelante Fierro ahí está mi hermano también te manda saludos porque recuerda tu canal y como te digo saludos para ellos se me quedan unos nombres pero a la siguiente lo hacemos ok ahí estás saludos Mone ahí está bueno mi gente pues como dijimos no venimos preparados sin sal pimienta platos nada los acabamos de agarrar aquí en el Lake Hemet y se nos ocurrió hacer esta comida aquí en el cerro pero pues bueno a ver ¿a qué sabe la truchita? vamos a ver que sabe la truchita ese es puro cuerito ese está medio dorado que lo puse en los en las brazas está bueno la carne ay cabrón ¿qué es lo que te dije? está caliente ¿sabes qué? está un poco medio seca me gustó más esta pero dejamos un poco menos tiempo en la lumbre está un poco más este jugosita tiene más aceite ándale pero vamos amigos como les digo esto es lo bueno de la naturaleza y lo que Dios nos da pesca, captura y comida exactamente ahora pues amigos aquí les seguimos vamos para adelante hierro bueno amigos pues ahora es el ahora es el final del video bueno pienso si miramos algo bonito yendo para la casa pues allí este le grabamos también pero pienso que por ahorita ya es el final como vieron agarramos dos truchas las cocinamos nos comimos espero que les haya gustado el video déjenme en los comentarios si o no comentario bueno o malo es bienvenido bueno para adelante amigos ya saben ya saben ahí estamos como se me ha ganado ya agarramos la truquita y las comimos bien sabrosa rústicamente como les dije sin nada así nomás ahora sí que bien salvajemente y pues espero todo lo que les digo a que todo estén bien bendiciones los que me dan el canal de mi hermano y ahí estamos yo tengo un canal pero no tengo muchos videos después tengo unos aguardados no lo he subido pero tal vez mañana o pasado lo voy a ver mi canal se llama Buscando las aventuras ok no le gustan no grabo mucho pero ahí estamos Buscando las pollas para mi hermano y vamos a hacer esperemos en Dios y saludos Nodos Baldo espero que vea este video y no se burle no se ría lo que hacemos ok bendiciones y al 100% con usted ya sabe para Juan Nodos Baldo ya sabe aquí está el saludo de mi hermano Jaime y yo ok puro por delante diarro hehehe hehehe